hemos estado un año casi un año casi dos años porque hablamos desde el 19 hasta el 21 casi dos años parados y bueno había ilusión también un poquito de incertidumbre no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente hay que mantener todavía la seguridad la distancia de seguridad mascarilla en fin pero como estamos viendo la gente va a empezar a salir quieren salir ya que hay que romper esto y funcionando ya otra vez volver a la normalidad y la verdad que esta mañana hemos tenido una mañana muy completica bastante gente y aquí estamos si este día hoy y mañana la mesa de intercambio lo que es la exposición de minerales que está dentro del centro esa es del día 27 que empezamos ayer hasta el día 1 verdad que este año también nos hemos superado en mesa de intercambio porque estamos viendo que el año pasado bueno el año pasado no el 2019 tuvimos ya un récord que fue 42 metros me parece que fueron de mesa y este año tenemos 64 metros con ello implica de que han venido más coleccionistas de toda españa a venir a presentar sus minerales y a cambiar aquí y bueno lo que es la mesa de minerales intercambio ya te digo tenemos hoy este año ha sido el récord vamos superándonos año a la cosa va subiendo esperamos llegar a tener una gran feria de minerales como la tiene barcelona la unión las grandes linares se lo merece por su historia y por su patrimonio minero creo que hay que luchar y fomentar esto para que sigamos creciendo la exposición y la mesa de intercambio linares ya es reconocida en españa la gente ya llama oye que vengo de birbago tenemos gente de privada tenemos de asturias tenemos de sevilla tenemos fin casi de todos los puntos de españa y algún coleccionista aquí murcianos granainos cordobeses en fin que ya está la exposición está más que consagrada la gente viene y quiere venir y seguimos creciendo seguro que si nos van dando más mesas más carpas más terreno llegaremos a tener una gran fecha y y y i